Hola amigos de Youtube, bueno hoy os he enviado otro vídeo de palomos deportivos y os quiero mostrar los pichones de la pareja, os acordáis del mascarado con la paloma azul, bueno aquí tenemos ya los pichones y ya sabemos el plumaje. Estos pichones ya son de los últimos de la temporada, tengo estos y unos 4 o 5 más que hay en los nidos en diferentes parejas y ya estamos terminando la temporada ya que está haciendo mucha calor y este calor a partir de ahora ya no es bueno para la cría. Más que nada la que más padece en la pareja, el palomo que más padece es la hembra, la hembra es la que más se fuerza porque es la que pone huevos y la que da de comer a sus hijos, igual que el palomo no, pero es la diferencia que hay. Entonces una paloma si hacemos dos o tres puestas, a partir de la tercera ya la paloma pues si podemos tenerla débil, pues se puede debilitar y quedarse escuálida, entonces pueden venir problemas en el tema de que se puede quedar muy flaca y ahí pues puede enfermar. Normalmente hay palomas que a partir, bueno si hacemos tres puestas, en el caso yo este año tres puestas nada más que he hecho con tres parejas, el resto han hecho dos, pero normalmente las palomas a partir de la tercera, cuando en el caso que pusiera otra vez huevos para la cuarta, que tampoco es aconsejable, aún menos el que haga cuatro puestas, ya los huevos ya no serían tan fértiles, es decir, ya no estarían igual porque aunque esté cubierta, si la paloma no tiene una grasa corporal, la puesta pues no sería buena, hay gente que le da en lo que es cuando separamos las parejas, ahora ya en la muda que estamos empezando, como he comentado, le da una alimentación ligera, bueno es lo contrario, hay que darle una alimentación que tenga grasa, es decir, podemos poner su comida, la que él come y echarle algo de compuesto, compuesto para pichones por ejemplo sería muy bueno porque esto le daría grasa y la grasa es esencial para la muda, ya que un palomo si está gordo, si está con grasa, la muda va a ser perfecta, un palomo escuálido, un palomo que esté flaco, pues sería muy diferente. En la muda también, cuando ya está en plena muda, es muy bueno también mojarlo, un palomo necesita mojarse, esto le va a hidratar lo que es la pluma que le está creciendo y aparte le va a quitar el estrés, el estrés es lo que más cogen los palomos cuando están en plena muda y esto pues le va a ayudar a relajarse y a estar tranquilo. Hay palomos que, como muchos sabéis, se pican en el buche en plena muda, es porque cogen estrés y lo que hacen, como le pica, porque eso se coge en fiebre, entonces le da picor en el buche, en muchos palomos y empiezan a picarse, a picarse hasta que se dañan, entonces mojarlo con agua y un poco de sal es bueno y un poco de vinagre podemos echarle también y esto es muy saludable para ellos. Bueno, pues estos pichones ya son de los últimos que estoy sacando, es de un mascarado de mi amigo que me regaló una paloma azul de lo mío y aquí tenemos pues esos dos pichones, no sé si son machos o hay macho y hembra, ya no lo sé, pero yo creo que habrá algún macho en ese nido, si no me equivoco, aunque parecen los dos, podría decir que los dos parecen machos, pero son muy pequeños aún para saberlo. Hay gente que ya dice que son machos desde ahí de los nidos, sí que se puede notar en este caso cuando hay dos y siempre el más robusto, el que tiene la cabeza más pronunciada es el macho, pero a veces no es así, a veces podemos tener uno así y otro más refinado y ser los dos machos. Estos pichones han salido más al padre, lo que es en la estructura de la cara, el padre parece una paloma, parece una hembra, es un palomo también de tres temporadas tiene ahora, pero parece una paloma, ahora se parece más, al ser más robusto, más hecho, es diferente. La madre es al revés, es más robusta porque de mis palomos, de los que estoy sacando yo, las palomas me salen así, muchas de ellas salen robustas, parecen palomos, parecen machos, como podéis ver, y son hembras. Entonces, me lo da así, me lo da refinados y podrían ser machos los dos, por eso es lo que yo me cojo, esa referencia. Tampoco tiene por qué ser así. Ya tengo ganas de terminar la cría porque da mucho trabajo, tiene que estar muy encima de ellos y es muy diferente, ¿no? Es muy diferente tener un palomo en un cajón y darle comida de agua y su limpieza a tener una pareja, porque la pareja con pichones siempre tiene que estar encima de ellos. Unas tres veces al día, bueno, yo lo que hago, dos veces le cambio el agua, más ahora en el calor y tres veces le echo de comer, es decir, yo le echo un poco de comer, le daré a comer a sus pichones tres veces al día. Entonces, esto va a mantener unos pichones sanos y fuertes. Ya que si echamos la comida siempre con mucha cantidad, van a elegir siempre lo que ellos quieran y no van a alimentarse bien, porque el momento que no lo tengan, que tengan esa carencia de lo que más le gusta, pues no le van a alimentar bien a los pichones y esto, pues pues es un retraso en la cría. Este año la cría ha sido espectacular, me ha ido muy bien, estoy muy contento, mucha diferencia al año pasado. El año pasado tuve bastantes problemas y más las primeras puestas, porque se enfriaron muchas, porque hice las parejas un poco más pronto, pero ya todos los años, como toca, como siempre lo he hecho y esto para mí, pues es lo mejor. Bueno, pues no soy de los machos que he sacado este año, aún no lo tengo claro aún, pero habrá algún macho bastante bien, no lo puedo quejar y ya os diré algo, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo, amigos, espero que os haya gustado y no olvido de suscribiros. Muchas gracias a todos.